Hija, cuando estás todo pronto, avísame. A veces me caen los mojos, viste que yo no ando muy bien. Y si no, la Andrea Yotrovera no sale nunca. Me lo puso y lo tiras, pues. Ves, igual me lo meto acá atrás, que no se ve. Y cuando vos me decís dale, yo arranco, ¿estás, mi amor? Bueno, ya está, mamá. ¿Querés que te haga un make-up? No, dejame, calme, make-up. Ahora sí estás filmando. ¿Ya estamos? Sí. Bueno, hola, gente. Hola, ¿cómo están? ¿Quién soy? Andrea. Andrea Yotrovera. En primer lugar, les agradezco infinitamente toda la gente que se suscribió, la gente que entendió y la gente que no entendió, le agradezco también. La gente que no quiso suscribirse, no importa. Gracias, igual. Pero la gente que sí le gustó, besos y abrazos apretaditos. Esta noche fría, por aquí andamos con frío, como todo el mundo, no es noticia. Lo que sí es noticia, que estoy con ustedes haciendo lo que me gusta y brindándoles de corazón este nuevo video. Video número dos, como hay gente que me dijo number two. Video número dos, gente. No me vengan con el number two. Hablarle de cosas lindas, hablarles, por ejemplo, de que cuando uno, por ejemplo, le dice, vamos a hacer unos muñuelitos para el mate. ¿Verdad? No ahora, antes le decíamos muffin, le decían magdalenas. Ahora le dicen cupcakes, vamos a hacer unos cupcakes, jodeme, jodeme, maquillaje, ¿qué me querías hacer, mi hija, un qué? Makeup. Un make up. Vamos a hacerte un make up. Déjame ver, joder, maquillaje, make up. Y después cuando dicen, hey, ¿a dónde vamos? ¿Vamos al outlet? Al outlet. Así que primero nos hacemos unos cupcakes, después nos hacemos un make up y nos vamos al outlet. No, chicos, no me jodan, cada vez nos entendemos menos. Bueno, estaba acostadita, tengo mi bolsita, siempre. Me dice mi hija, mamá estás mutando. Mutando. En el tiempo se diría distraída, se diría pensando. No, hoy se dice mutando. Jodeme, jodeme. Hoy tengo público, gente. Hoy tengo uno público, no saben. Que tengo público. Agradecerles. Agradecerles la gente que me siguió, que me alentó, que me felicitó, que me mandó a recagar. Los quiero. Por acá, las bucaneras dicen. Bucaneras. Antes decían, este... ¿Bucaneras? Bucaneras. No. Antes le decían botas hasta la rodilla. Las podés doblar y redoblar. Hoy no me las pienso sacar, porque les explico. Me las pongo con vaselina y yo creo que esta noche duermo con ellas. No, hoy no me las saco, chicas. Bueno, les prometí un poco de arreglo. Tampoco hubo mucho. No hubo mucho porque yo no quiero ser una de esas youtuberas que muestran la colección de garteras, la colección de joyas, no porque no las tenga, ¿no? Este... Sino porque... No, no me gusta ostentar. Hoy estoy en un nuevo habitáculo, ¿vieron, chicas? Saqué los almohadones naranja. Tengo otro sillón. Estoy en otro lado. Mi vida es... ¡Uh! 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 Así. Montaña rusita. Sí. Y ahí la venimos llevando. Y les digo, naranja no tengo el pelo. Que si lo tengo medio amarillusco, sí. Que es natural, na. Pero que me quedaba horrible el otro, sí. También le dije a mi hija, firmame de lejos y podés de la derecha en frente mejor, porque salía así. Estoy un poco, pero no así. Bueno, gente. Bendiciones, corazones. Los quiero y vamos por más. ¡Mua! ¡Gracias! ¡Gracias!